ok señoras y señores damas y caballeros que nos acompañan en este día sean bienvenidos a este festival gastronómico de platillos para más plantas más plantas a ver no a probar usted detrás de su platillo cada quien detrás de su platillo ay dios ni siquiera de eso tenían encendido esta gente dios mío hola hola buenas tardes a todos permiso por favor aquí para un lado para que se vea todo este día estamos celebrando el día de la independencia de nuestro país el salvador obviamente no lo celebramos solamente nosotros sino que muchos países por ejemplo los centroamericanos también ajá pero esto todavía no comienza lo que es la celebración del día cívico sino que queremos presentarle a todas las personas que miran nuestros vídeos cuáles son nuestras comidas típicas lo que los salvadoreños comemos y tomamos el día a día casi estos platillos están en nuestra mesa y si no lo cocinamos nosotros los compramos a la señora de la esquina a la señora de la cuadra a las que en las colonias en los barrios se ponen a venderlos así que vamos a presentarles uno por uno los diferentes platillos tal vez algunos de ustedes no los conocen así que el día de hoy lo van a conocer vamos a comenzar de la izquierda o la derecha para terminar con los refrescos comenzamos acá ok este es el primer platillo típico salvadoreño como se llama diana y como se prepara se llama tamal de gallina bueno sí de gallina este lo preparé primero empecé a matar la gallina obviamente y ahí la puse a sancochar así es más rápido más resumen se elabora con masa de maíz, gallina o pollo o pollo los condimentos, consomé, pimienta este la masa y además se le eché como se llama? manteca para que quede más suave ajá para que quedara supuestamente más suave y aceite ok y se envuelve con hoja de huerta si ah para coserlo pero eso es opcional puede ser también con papel aluminio pueden usar plástico y papel y hoja de huerta ok vamos a probarlo a ver como le quedó se ven bien no de ver no se ve bien pero huelen bien huelen bien de sabor está bueno está bien sabor por lo menos de sabor si ya puedo va de que se vean viejos no están crudos dijeron que le faltaba que se cociera pero la masa ya está buena está buena la masa la carne la carne la pura masa estaba buena estaba bien como la molleja la molleja esta carne o no la carne en el cortado un poquito duro pero pero pasaba normal no está cocido todo o sea que el sabor siente bien de sabor está bueno a la señora de la cuadra siempre sale uno así me alegro que quedó bien el sabor estos pasan vendiéndolo en las casas un guacal vendiendo los tamales bueno tamales de gallina tamales de pollo está bueno el sabor está bueno el sabor ok estos son los tamales tamales piques tamales piques tamales piques tamales piques porque se llaman piques porque supuestamente se deja pisquear el maíz porque como aquí hay de dos maneras bueno aquí todo el baile lo hace de tortilla pero eso no es típico pero le llaman piques porque el maíz se deja pisquear ajá ajá pero a mí me pasó muchas cosas que no lo pude pisquear por y que es pisquear por otras cosas no sabes que es pisquear escalarlo escalarlo lleva 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 más 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 cal lleva más cal o algunos lo hacen con 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 ceniza y el saborcito que le da no es como la masa así la masa simple sino que lleva un saborcito como qué sabor se puede decir que evo quizá como a cal no a cal yo aquí compré uno que como algo ahumado o humo como ahumadito puede ser yo la vez pasado compré aquí unos grandes fucales chaval no me los pude ah bueno pero ahí porque tal vez que lo había preparado ok vamos a probarlos son de ajá frijoles chipilín ajá hay uno que le echan queso a chiclado mmmm con salsita viejo mmmm a mí me gusta más estos tamales frisques que aquellos a mí también quizá sí nada quedó tamales con curtido tamales con curtido también va la salsita te hizo falta vieja no ahí está ahí está a ver si ¿cómo está bien? podemos degustarlo es rico ¿cuánto le da? falta la foto para la Jenny ¿cuál foto? mire la foto lo único que la salsa está muy ralita no espérame a mí me está tomando miedo hable usted agarrarla en las manos la salsa yo no hice salsa ah ok la salsa me la regaló el chistín para mí para usted gracias sapito hay que te ponga riesgo un alumno yo yo siempre pues si la salsa me la regaló el chistín porque yo no hice ah ok porque si te olvido si como me tocó volver a piquear al mañe no puede haber tamales pique te salvaste porque te la regalaron pero no puede haber tamales pique sin salsita si salsita de verdad no puede ni tomate mandé a comprar porque como no la... o sea te olvido tal vez lo único que siento que que la masa te quedó un poco tiesa dura dura ajá pero de sabor al final pero tendrías que haberle echado un poquitico más y era lo de la prima del que rico pero está bueno está bueno también los frijoles están bien buenos sí los frijoles yo no los probé hola Chiclin díganos por favor sí presiéntenos sus platillos como se llama cada uno bueno son pupusas solo de verlas pero los diferentes sabores ajá díganos este es de frijoles y queso masa frijoles y queso ajá aquí es la pusa de queso masa y queso solamente queso ajá y toroca y aquí son las revueltas el chicharrón el queso y el frijoles y la masa ok y se acompañan con que? con curtido y salsa con curtido que es esto que es repollo y cualquier otra verdura que quiera usar repollo puede llevar picante y la salsa también que alguna persona le gusta a mí por ejemplo no me gusta la salsa mojarla hay unas personas que le gusta mojar la pupusa con el montón de salsa ponerle curtido y así comerla a mí me gusta más así sequita así como están a los buenos salvadoreños nos gusta con más nada ni los salvadoreños como dijo la deis si las pupusas se comen con con bastante curtido con con la boca jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 porque a un extranjero le va a decir que falta es como como que tradición como que como después de parte del sábado como saboreño comiendo la pulsa con cubierto pero es algo clásico es comerlos con la mano por eso digo vamos a hacer una pupusa como le gusta comer con la gente está de que eso vamos a hacer así mire alguna gente le gusta comérsela bueno abrir la porfa chiquilín digamos que está caliente para el movimiento está caliente porque ya rato de 2 así ahí está bien y le echan toda la salsa así y le echan el curtido así hasta sándwiches a veces y se lo comen no yo no me voy a comer yo sí sí esto es más típico de sabor y dejan que se aguade todo esto dejan que se aguade así con el montón de ensalza le dan vuelta aquí la revuelven hay algunas algunas que no son tan normales que he visto que están hechas en una bolsa plástica la hacen una sola masa y después la mancha cuando así se la comen de mojada mira como yo no yo prefiero se quita viejo yo para mí también para esta vez la de fijo con queso riquísima y y m bastante buenísima curtido para acompañar está bueno el curtido no yo te dije no el vinagre de castilla aquí en la revuelta abril y vos solo hiciste todo va a estar aquí está el plan si es que alguna alguna si es que siempre llevan siempre llevan repollo y digo perdido y todo pero pero algunos que leen no en nicaragua con sí porque estaban para que lado entonces están qué bueno están a poposa no es por nada perdón de las cosas de las cosas más apetito bueno en realidad todo creo yo está rico lo único no probar el pan de la náyela y de ahí yo sí así poquito a poquito pero no lo oficial yo quiero